Fija tu atención En estos momentos, entrarás a nuestro mundo Lleno de energía Y sabor Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Constelación 82 En estos años, hemos demostrado ser un concepto diferente Auténtico Auténtico Hemos sobresalido Gracias a nuestro estilo único Siempre brindándote nuestra humildad, cariño Hacia ustedes Nuestros seguidores Parte fundamental de nosotros No solo es gritar y gritar Tampoco nos sentimos la última coca del desierto Y por supuesto No usamos procesador Sonido Constelación 82 Las combias de alto nivel Hecho en Santiago Colzingo La Guapan Puebla Constelación 82 Constelación 82 Todo esto bajo el mando de Uriel Reyes El creador de las cumbias de alto nivel Todo esto no sería posible sin el stat más chingón Infieles 82 Estamos listos para comenzar Sonido Constelación 82 Bienvenidos a nuestro mundo Constelación 82 Bienvenidos a nuestro mundo Bueno pues ya estamos listos hoy en esta noche Hay que nos agradecer al Pogarsin como siempre que nos da Bueno pues aquí echando la mano Muchas gracias Al famoso Sonido Constelación 82